A principios del 2019, arrancaría operaciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de Mérida. Así lo confirmó el alcalde Renan Barrera. En el transcurso de este mismo mes, en los trámites tanto jurídicos como también logísticos que están realizando las propias autoridades en materia de seguridad federal, y yo calculo que estaremos arrancando el año con esto. A pesar de que la llegada de la instancia a Yucatán sería de gran ayuda en materia de seguridad, el primer edil reiteró que cualquier intento de modificar la vigilancia en la capital yucateca, este podría generar riesgos. Lo importante también es recordarles que la comunicación nunca ha dejado de existir con la policía federal, nunca ha dejado de existir con la policía estatal, ni mucho menos con la zona militar y la zona naval. Es una comunicación diaria, permanente, constante, y me da mucho gusto saber que ahora tendremos mayor tranquilidad en cuanto a la forma de cómo estaremos organizando la seguridad en la ciudad, que ha sido exitosa hasta el momento, y que cualquier intento de cambiarla o de moverla de manera distinta pudiera generar riesgos. Aseguró que ante el incremento poblacional de la ciudad, la policía podría aumentar próximamente su capacidad de rango de operación en el interior de la ciudad, y no solo en el centro histórico, como actualmente se encuentra funcionando. Reportando para Eclipse Televisión, Hernán Izquierdo.